En actividades de disuasión y control ejercidos por la Policía Nacional en articulación con el Ejército Nacional en el municipio Jambaló, Cauca, se logró la captura de un integrante del Dagoberto Ramos. Este resultado responde al desarrollo de la estrategia institucional contra el crimen organizado en COR y operaciones contra el terrorismo OPTER, donde se logra la captura por orden judicial de alias Quemado o Negro, perteneciente al Grupo Armado Organizado Residual Dagoberto Ramos. Alias Quemado o Negro estaría vinculado con homicidios y exigencias económicas en la región de Tierra Adentro del municipio Paez, Belalcázar e Insá, al oriente del Cauca. El capturado delinquía con alias El Viejo o Javier, quien es segundo cabecilla del Dagoberto Ramos. Actualmente estaría delinquiendo con alias Chengo y alias Armando sobre la zona rural del Toribío y Belalcázar. Con este resultado se logró la afectación de la organización Dagoberto Ramos, gracias a las actividades en contra del terrorismo ejercidas en el territorio caucano, dando un golpe contra este grupo armado y generando tranquilidad a la comunidad. Alias Quemado o Negro será puesto a disposición ante un juez de garantías donde deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, extorsión y terrorismo.